Desde el 2017 se cumple en Barranca Bermeja el avistamiento de aves conocido como October Big Day, como lo define el fotógrafo profesional Jaime Arnache. Bueno, desde el 2017 venimos haciendo este trabajo participativo del October Big Day y del Global Big Day. Lo que buscamos es que la gente, las personas, se unan a estas actividades y compartan, también desde sus casas, desde sus fincas, desde cualquier lugar de Barranca Bermeja, empiecen a tomar conciencia de preservar y conservar las aves. Se explicó por parte de los participantes dónde tuvo lugar y en qué consiste este ejercicio. En este momento nos encontramos en la salida del caño El Deseo, con el caño San Silvestre, y nos encontramos en un día lluvioso pero con muchas aves. Hemos llegado a observar aproximadamente 50 especies y 4 migratorias. El objetivo del día era poder capturar esas migratorias que solo se ven en esta temporada del año. La Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio se une a este tipo de actividades que, además de ser una forma de promover la conservación y preservación de la bifauna, se convierten en una manera de promover el turismo en la ciudad. Vale decir que Colombia y particularmente Santander se destacan en este avistamiento de aves cada año.